Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. Cuando las niñas van creciendo, sueñan con el día en que su príncipe encantador hará la pregunta tan esperada. Para la mayoría es una sorpresa y en esos días se incluye un fotógrafo oculto, una aventura bien planificada y a menudo algunas de las personas más importantes de la familia estarán presentes. Hoy conoceremos a la pareja compuesta por Will y Ashley. Por supuesto, cuando Ashley imaginó la forma en que su prometido un día le pediría la mano en matrimonio, nunca imaginó que le estaría pidiendo a su hermana en ese compromiso también. Pero para entender el porqué, vamos a conocer un poco más de esta historia. Ashley y Hannah son un par de hermanas muy unidas, que tiempo atrás tuvieron la fortuna de conocer a Will. Cuando Will le confesó a Ashley que quería iniciar una relación sentimental, ella le advirtió que al hacerlo debería aceptar que Hannah sería parte de su pacto. Ella tiene síndrome de Down y diabetes y yo soy muy protectora con ella, explicó la futura novia. No solo somos hermanas, también somos mejores amigas, hacemos todo juntas, así que le dije que Hannah y yo veníamos en un mismo paquete y que al aceptarme a mí, también tendría que aceptarla a ella, amarla e incluirla en nuestras vidas. Así fue como Will logró concretar un noviazgo con Ashley y una increíble relación de amistad con Hannah. Junto iban a todos los paseos, visitas al parque, al cine y hasta algunas citas románticas. Finalmente, después de siete años, él decidió que era tiempo de dar un gran paso, pero sabía que para hacerlo necesitaba saber si ambas hermanas estaban de acuerdo en hacerlo. Ashley lo recuerda de la siguiente manera. Fuimos a un campo floreado para hacer nuestra sesión fotográfica que hacemos cada año. Durante las fotografías le propuse que éramos algunas tomas en las que solo estuvieran Hannah y él y Will contestó que le parecía fantástico porque tenía una pequeña sorpresa para ella. Pero la sorpresa no fue solo para Hannah, sino para todos cuando el futuro esposo se puso de rodillas, sacó un anillo de compromiso que había pertenecido a su abuela y le dijo que si aceptaba ser su mejor amiga para toda la vida. Ashley comenta, ni siquiera pensé en lo que seguía, simplemente me conmoví por el gesto y por el momento que ellos estaban teniendo. Sin embargo, cuando Hannah finalmente dijo que sí, Will volteó y se dirigió hacia Ashley para volverse a ponerse de rodillas y pedirle que se casara con él. Por último, Ashley comenta, Hannah lloró, yo lloré y todos lloramos. Fue el momento más hermoso de mi vida. ¿Sabes? Ashley es la tutora legal de Hannah. Si algo fuera a sucederle a sus padres, ella solo la tendría a ella. Esta jovencita demostró tener sabiduría antes de iniciar la relación al dejarle claro a Will lo que venía incluido. Muchas veces cuando iniciamos una relación nos dejamos llevar por la pasión del momento, y no dejamos claro qué es lo que queremos en nuestro futuro. Si te gustó este vídeo, por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Te mando un saludo y te deseo un excelente día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.